Apenas conoció del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, Silvio Marcillo, emprendió su viaje desde la parroquia Sevilla, en Alausí, provincia de Chimborazo. Viajó alrededor de 12 horas junto a su hija. El objetivo, darle el último adiós a su amigo de la infancia. Compañero de estudio, de la escuela, hemos sabido llevarnos. Ha sido un joven muy tranquilo en mi tierra. Con nostalgia recuerda los juegos que compartía con Fernando en la escuela. Amistad que ahí se forjó y conservó a lo largo de los años. Jugábamos a las bolichas, a las boliches, el trompo. Aquel tiempo nos entreteníamos como niños. Pese al cansancio que sumirá de evidencia, llegó hasta la funeraria memorial en el norte de Quito, donde el cuerpo del candidato presidencial reposa. Sin embargo, se enteró que el ingreso es restringido. Está abierto únicamente para la familia directa. Exclusivamente familias de primer, segundo y tercer grado, nadie más. Y también que para mañana seguramente van la gente en orden, secuencial, para que vayan pasando, nada más. Eso dicen. Al interior hay presencia policial. Los uniformados resguardan el desarrollo de la ceremonia privada junto a familiares y amigos cercanos. Rostros conocidos de periodistas y políticos les acompañaron esta jornada. Es una reunión muy chiquita con la familia en la sala de velación. Como entenderán, después de todo lo sucedido, pues hay mucha preocupación incluso por la seguridad. Alrededor de una hora y media estuvo presente el candidato a la asamblea, Patricio Carrillo, quien salió sin dar declaraciones, pero sí con custodia policial. No vamos a dar ninguna declaración, gracias. Como Silvio, un grupo de personas de varias provincias quisieron despedirse del candidato. Sin embargo, del ingreso no pasaron. Esperan que la familia les dé apertura a su velorio este viernes. Voy a ver si le acompaño, a ver si le sigo hasta donde la cristiana sepultura da. Con imágenes de Alejandra Verduga, Olga Velasco, Noticias 7.